Logra a ti, mi Dios, logra a ti. Logra a ti, mi Dios, logra a ti. Señor, logra a ti, me diste un salado en Cristo Jesús. Logra a ti, Señor, logra a ti. Gloria a mi Salvador, Cristo Jesús. Eres el pan de vida para mí. Subira a ti, mi Dios, logra a ti. Subira a ti, mi Dios, logra a ti. Señor, logra a ti. Hazme vivir, Señor, cerca de ti. La deuda de tu amor me asciende en mí. Entrego a ti, mi Dios, logra a ti. Entrego a ti, mi Señor, logra a ti. Mi hermoso Señor, ser limpio de mi maldad. Segunda a ti, mi Dios, logra a ti. Segunda a ti, mi Dios, logra a ti. Segunda a ti, Señor, logra a ti. Segunda a ti, mi Dios, logra a ti. Segunda a ti, mi Dios, logra a ti. Segunda a ti, mi Dios, logra a ti.